La jornada es sobre trabajo y discapacidad, se llama Trabajo y Discapacidad hacia una adultez plena y surge a partir de un trabajo compartido desde la universidad, desde el Departamento de Discapacidad y de otras organizaciones sociales como es ASIPDIN y la Cooperativa de Trabajo Codauquén. Somos un grupo preocupados por esta temática y nos parecía que era momento de juntar a varios actores implicados en esto y poder reflexionar, debatir sobre este tema, plantear el escenario actual. Entonces pensamos en una jornada donde pudieran participar todos los actores involucrados con un panel por la mañana que se está desarrollando en este momento y con talleres participativos por la tarde. Y de acuerdo a lo que ustedes visualizan desde cada una de las instituciones a las que pertenecen, ¿Cuál es el escenario actual? ¿Cuáles son los desafíos sobre este tema? Bueno, en realidad vemos que hay un importante avance en cuanto a la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Pero bueno, siempre decimos que nos falta avanzar en esto, hacer que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad sea efectivo. Y es ahí donde el profesional de la educación especial, como uno de los actores importantes en esto, necesariamente tiene que articular con otros sectores. Por eso nos interesa mucho trabajar y conocer la mirada de los empresarios, conocer otras formas de trabajo, como es el cooperativismo, la situación de los talleres protegidos. Es a partir de los avances en cada uno de los sectores, pero de lo que falta todavía por hacer, que planteemos este encuentro. ¡Gracias!